Cuando las mineras se vayan, ¿cuál será el futuro de nuestra sociedad y de nuestros hijos? José Luis, ¿cómo estás? Soy Freddy Kleyman, director de asuntos gubernamentales de la compañía minera Goldfills. Con respecto a tu pregunta, quisiera decirte que anteriormente las empresas mineras teníamos una relación de bilateralidad con las comunidades de nuestra era de influencia. Y lamentablemente reemplazando al principal protagonista del desarrollo que debe de ser el Estado. Hoy en día tenemos otro enfoque que es el enfoque multiactor, que es empresa, Estado y comunidad. Para que de manera coordinada trabajemos en el desarrollo concertado de las zonas de influencia. Siempre tomando en cuenta las potencialidades de cada uno de los territorios. Este trabajo coordinado debe de ser liderado por las autoridades locales. Y debe estar integrado por las empresas locales, gobierno nacional, regional, por las universidades y todos los stakeholders interesados en el desarrollo de la zona. El gobierno nacional ha entendido que debe trabajar de mano con la minería para lograr este desarrollo. Y es por ello que ha creado, entre otros mecanismos, el mecanismo de obra por impuestos. Y también ha creado las mesas de desarrollo y las mesas de diálogo para que de manera conjunta podamos desarrollar una visión integral en el territorio. Es muy importante que evitemos la reconversión laboral. De ganaderos o agricultores a la minería. Como sabemos, la minería es un proyecto temporal. Es por ello que justamente debemos aprovechar esta temporalidad para desarrollar la ganadería, la agricultura, desarrollar de repente el turismo u otros negocios que nos permitan la potencialidad del territorio. Como hemos dicho, cada territorio tiene sus propias potencialidades. Debemos aprovechar esta oportunidad que da la minería para trabajar muy fuerte en esos campos. Creemos que con estas y otras medidas hoy podemos lograr el desarrollo del territorio. Para que una vez cuando no estén las empresas mineras hacia adelante, ellos puedan seguir adelante con una vida digna.